eso significa entonces que tú fuiste a votar sin un conocimiento previo de lo que eran tus candidatos si tú fuiste con uno nadie vota por 500 nadie vota por 30 si tú vas a votar consciente de lo que tú estás haciendo porque es un proceso para político no para personas comunes es un proceso interno se supone que tú vas a buscar a dirigentes que te representen con calidad de modo que tú tienes que estar empoderado por la propuesta de eso no puede votar no sé por 37 nacionales y locales los que haya bueno entonces yo diría yo marco el 245 marco jose la luz yo yo marcaría yo marcaría yo tengo como 20 yo tengo como 20 tarjetas que me han mandado hay que aprenderse los números de la gente que tú quieres porque va a ser por número pero déjame decir de tus elementos que tú vas a ver en la boleta tú vas a ver nombre foto y número a la foto también si tú tienes que tener de referencia al número para buscar pero dentro de tantas fotos déjeme decir que el gran desarrollador el impulsor de desarrollo en santo domingo este jugando los santos eladio martínez de don juan es el si el supersíndico no pero el que era de la vaca mente central si él no se pega el 270 el audio martínez el 270 que me manda todos los números que dice que tú no lo ha mencionado que el número look y look y jaque es que número lo que ya que va por la circunscripción uno el número 33 y me envió me acaba de enviar un mensaje el 5 13 vamos a seguir dando los números de ahora en adelante de todo en esta lotería del pld pero vamos a seguir con eso mañana o más tarde adelante este programa tiene un carácter muy especial mientras seguimos eso julio 2 lm 97 que omar llevara yo tocó ese número dos elementos nuevos sobre el cambio el ronazgo número uno hay una firma reconocida de abogados cuyo nombre no puedo decir todavía se va a dar a conocer próximamente que se ofreció a trabajar en el caso sin costo alguno sin cobrar no son amigos de claudio sencillamente entienden que hay algo más o sea que todavía no se sabe la verdad no es que tienen una teoría de que lo mandaron a matar ni nada sino que hay muchas contradicciones en los testimonios y eso en cuestión de días se va a dar a conocer en nombre de esa firma de abogados y por otro lado la famosa página tan 4 punto com mencionada por jencel el principal acusado del asesinato claudio fue asesinado un viernes 13 y e interrogaron a los acusados el lunes 16 él habló de esa página y dijo que hacía seis meses que había subido su perfil las personas que han investigado sobre la página cuando uno entra aparece como fecha de creación el 18 de diciembre entonces una pregunta como yo puedo hablar de que subí el perfil hace seis meses en una página que aparece fecha de creación el 18 de diciembre ahí hay una contradicción y como es el que analiza el testimonio los interrogatorios de estas personas encuentran muchísimas contradicciones o sea que lo del caso de claudio nazco continúa bueno por casualidad alguno de ustedes conoce una una es reina de belleza una presentadora que se llama dalia fernández ustedes conocen a dalia fernández hay que pena julio yo me siento tan mal como como mujer por ese caso la que fue mi ser pública dominicana del vehículo se lo quitaron hay señores el señor álvaro valga yo se ha hecho uno show él ha hecho no es gonzalo alvaro el hermano el que está aquí es gonzalo valga yo el de los refugiados de naciones unidas y el de la nura que uno ha hecho uno show pero qué pasó yo no tiene que ver eso con una reina de belleza él está detrás quitándole un carro esa muchacha él le regaló un carro él le regaló un un corona bueno se lo regaló entonces pero parece que él entendía el el que de la nube él entendía que había comprado esa mujer regalándole un carro y entonces ya hay maldad en tu palabra entendía que la haría comprar los amigos de nosotros que hacen eso no está por lo de di por lo que dijo malgallosa y bueno pero él entendía que había comprado esa muchacha porque él es un funcionario internacional que tiene una misión internacional una gente que está aquí posando de una serie de cosas miren lo que han le regaló le regaló un carro el turno de todo lo show que se llama con esa vaina él le regaló un show que le regaló un carro esa muchacha y le ha mandado 80 mil mensajes y incluso cosas que se pueden interpretar cosas que pueden tener una lectura ella debería poner una querella yo creo que es penoso por las dos partes por una parte si él pensaba que con un carro la compraba mal hecho pero de parte de un regalo como un vehículo hay diferentes puntos de vista entre las mujeres pero uno no lo acepta de una relación de poco tiempo o sea regalos como eso como un diamante un vehículo yo sí lo creo que se aceptan tal y no nadie regala la dalia subió toda la información a las redes cuál fue el mensaje que le mandó y gonzalo dice dalia en el curso del día ramón te va a estar llamando para ir a buscar el cambio de ramón por favor contéstale cuando te llame gracias gonzález y ante esto dalia respondió lo que se da no se quita pero tú lo necesitas más que él ha protagonizado un carro él ha protagonizado varios shows y le voy a ser un llamado danilo medina si no eran pareja de poco tiempo le voy a ser un llamado danilo es un año un año danilo como ese caballero es un funcionario internacional hay que tener cuidado y está involucrado en una serie de cosas aquí en la república dominicana porque ese no es el único ese no el único caso que ha tenido de esa naturaleza no vaya a ser que pueda ocurrir algo por sus cuestiones personales que después se ha vinculado con otra cosa porque fíjense qué tipo de gente es esa a favor del julio no te voy a poner a ti como ejemplo x hombre está saliendo con una muchacha tiene un año le regala un carro y de repente él sabe que ella está saliendo con otro le quita el carro bueno porque él no le regaló ningún caso pudo haber pasado también en eso tan basado si él le entregó el carro como regalo cuántas veces yo le he dicho ustedes cuántas veces yo le he dicho de que una de las causas de la violencia es que el hombre es el sentido de la piedad que se agrega de verdad ese carro ya se lo ganó lo que se da no sé no no se ganó nada haciendo su trabajo una pregunta el carro estaba el nombre de ella el número 45 de la pistola el comité central para que realmente esté bien representado el que siempre da la cara el ingeniero francisco benito mi hijo oiga oiga el país yo tengo amigos que la muda de un apartamento y lo venden el apartamento y por ella ni por él cambia del supermercado del salón hay responsabilidad de los dos lados el era la mujer que tiene una relación sabiendo que era una relación estable que le da un regalo una cosa que no sólo ponen a su nombre que lo que ya sabe que en cualquier momento lo puede quitar también es responsable no le echemos la culpa nada más al hombre en este caso su hermano porque en el caso de su hermano bueno suele el álvaro tiene su preferencia que se respeta y es conocida que no sé por qué qué raro que en el monólogo no habló de esa relación con no habló de esa relación su jaime bailey jaime bailey no no yo me refiero a álvaro su hermano su alma de su hermano porque ellos son ellos son tres hijos son tres años que gonzalo aquí estamos a los que ha sido siempre un defensor de todo lo que tiene que ver con migración son tres con refugiados o sea no es aquí nada más el estado en varios sitios haciendo siempre perfecto en españa tuvo unos escándalos similares con genoveva casanova que el mismo sí 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 y aquí aquí él ha tenido su otra cosita entonces después viene para participar cualquier riña se produce cualquier situación con él y se vincula a otra cosa o sea por lo que tú dices él tiene antecedentes de intentar comprar a las mujeres él tiene el carro él tiene él tiene una necesidad yo no sé cuál es la necesidad que él tiene de demostrar que es un don juan tiene esa necesidad de demostrar que es un don juan y esa ha sido su vida y yo no sé por qué tiene tanta necesidad de demostrar que él es un superhombre lo que dijo valgalloso del cardenal no 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 yo te veo porque eso no tiene que ver nada con eso es una realidad aquí dominicana pero su vida personal tampoco tiene que ver con su función como como diplomático bueno la denuncio si tenía que ver la vida personal un hombre que esté agrediendo una mujer después que le hizo un regalo llamándole amenazándola tú crees tú crees que se está comportando como como una persona que tiene una función de la ley que a su posición frente al problema claro que está ligado no lo está ligado ahora eso es malo también porque él no debe estar haciendo eso ni ella tampoco está haciendo eso si hay mujeres que aceptan eso lamentablemente el hecho de que tú seas evangélico y que la religión evangélica sea distinta a la religión católica no te puede hacer coincidir pero perdóname no te puede hacer coincidir por asuntos religiosos de diferencias de religiones no te puede hacer coincidir con que un ciudadano extranjero por muy premio nobel de literatura que sea por muy laureado que sea como escritor esté cuestionando lo que tiene que ver con un asunto interno de la república dominicana y refiriéndose en esos términos al cardenal lópez rodríguez el cardenal lópez rodríguez dominicano es el cardenal de la iglesia católica dominicana y lo que tenga que ver con él y con la iglesia es un problema de los dominicanos el señor vargas llosa ni ningún otro extranjero tiene derecho a estar opinando sobre las condiciones del cardenal ni de la iglesia analizar ningún perfil de ningún yo no puedo pedirle al papa que quite a ningún cardenal de ningún país ni estar hablando de situaciones internas de la iglesia católica de ningún país no señor eso es un atrevimiento de este señor pero es que él tiene que estar hablando del cardenal de perú que hable del cardenal peruano del alzobispo de lima y tú no puedes porque tú sea evangélico tenga tu diferencia con la iglesia católica venir a aplaudir y a coincidir que valga llosa diga eso yo no aplaudo nada no no hay no tú estás muy guapo tú estás muy ofendido pero que no comparto la posición que tiene el cardenal sobre el problema del tribunal constitucional y por eso tú aplaudes que valga llosa comete el atrevimiento de estarle pidiendo al papa francisco que valga llosa tiene derecho de tomar posiciones sobre lo que le entienda ahora no sé de decirle racista al cardenal dominicano no tiene derecho a eso decirle racista al calderón una polla que le digan al cardenal dominicano que le digan racista no yo no creo que es un abuso de parte de valga llosa como es un abuso también de parte del hijo lo que pasa que no puede negar que viene de la misma casta porque la misma actuación que tuvo el país con decirle racista al cardenal lópez rodríguez es la misma que tiene el hijo abusando de esta muchacha porque qué derecho tiene él como dice después que le hace un regalo de venir a quitárselo a querer chantaje estaba en nombre de ella el carro bueno eso no tiene que ver eso no tiene que ver y para qué se lo dio entonces no se lo dio nada no lo que pasa es que hay muchos hombres dominicanos que quieren tener relaciones con mujeres atento a lo que les regala ya no lo que no lo que pasa es que el hombre está confundido lo que pasa es que ustedes se quieren quedar en la super no no hay que hablar de esa constitución es que tú como hombre levántate una mujer más cuestiona la de la fe no lo que pasa es que la de la dual no lo que está fomentando es la prostitución bueno ese tipo de actuaciones tiene que saber que un hombre tiene que levantarte una mujer y una mujer en base a condiciones no en base a lo que le está regalando si es más a lo que tú le está regalando entonces no le regaló nada ella estaba usando el carro hasta que la relación se mantuviera la relación ahora él le va del carro a otra entonces con servicio prestado el servicio prestado así es así vamos a hacer un punto si no lo dice ahora mismo usted quiere decir algo venga 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 todas las cosas no se cogen también sigue sigue visto hombre también los hombres de que le gusta una niña la están comprando y una vez la están comprando eso es lo que tiene que ser tu aso gente grande del gobierno lo que tienen que quitarlo del sitio cuando comentan una cosa que no está bien porque aquí todo el mundo tiene su precio porque mataron porque mataron a blanca la boda bien que la boda porque la mataron el grupo a la guagua bueno calma calma en la tempestad la guagua es un club de ruedas algún tiempo está hablando como tú te llamas a mí más que buenas ebri del tribunal constitucional ten cuidado no déjame decir a mí más que es el presidente en funciones de la juventud revolucionaria dominicana y en su condición de abogado y en su condición de abogado están viendo los abogados del tribunal constitucional de la república dominicana muy buenos días en nombre del club es una comunidad de corredores que practica de manera regular de lunes a sábado un grupo que practica el rune esta disciplina que tanto se está ejercitando el pueblo dominicano sin importar raza políticas raza credo religión simplemente nos reunimos nos ejercitamos y hemos tomado esto como un estilo de vida el grupo la guagua runners está compuesto por alrededor de 75 personas sin importar la edad sin importar la capacidad del rune y porque se llama así la guagua porque le pusieron son agua fue porque cuando iniciamos nuestro ejercicio en las mañanas corríamos 10 15 y las personas que iban corriendo que ya eran más adultos más viejos que decían hay una guagua porque vamos muchos entonces hemos cultivado ya este deporte y muchas personas muchos jóvenes participan diariamente de manera correcta de manera con mucha disciplina y con mucho sentimiento de solidaridad nos compenetramos somos ya parte de una familia ya la guagua baila y terror les queremos invitarlos víctor josé don julio y eury a la y marielena perdón y cantando en españa la primera carrera en el mirador que se va a realizar el próximo año 2014 de manera específica el 25 de enero a las 5 de la tarde tenemos un grupo de 750 corredores personas que pueden correr los 5 kilómetros que es la carrera más popular en la cual las personas se inician en el running queremos invitarlos en la tienda runner shop tendremos nuestras stands de inscripciones y aquí también a mí una pregunta a mí una pregunta tú que tú que manejas este tema y tienes mucho tiempo haciendo ejercicio aquí en el mirador personas con condiciones especiales con necesidades especiales no se realizan aquí ejercicios para ellos claro de que de que honorable miembro del tribunal constitucional a mí es asistente y pregúntale a él pregúntale partida del magistrado don víctor gómez belleza no aplaudió perdón o sea hay una ausencia notable en el día de hoy 2 julio hay una ausencia notable que el compañero carlos carlos julio martínez ruiz me acompaña también yo quiero hacer una pregunta a ellos combinada los tres pero déjame escúchame jose que me responda lo que le pregunté si hay personas con necesidades especiales que participen aquí en el mirador no sé si algunas personas en sillas de ruedas o con prótesis o con alguna condición especial en la mayoría de las carreras hay una parte especial para las personas que corren en sillas de ruedas los incapacitados porque no incapacitados no personas no no personas con condiciones especiales y así es se hacen así y se respeta también su espacio para que tienen oportunidad también de necesitar yo quiero a la vez que la compañera y los compañeros vayan a interactuar un pedimento que tiene la comunidad que utiliza el mirador hay un tema que use la luz lo hace porque lo he visto en la tarde corriendo y don antor espaya también que el tema que no tenemos una ambulancia aquí es una buena esa es una buena solicitación y los paramédicos para cual para cualquier reacción que se necesite vamos a tomar nota de eso antes de terminar el programa vamos a tener la ambulancia aquí vamos a hacer un llamado a todos nuestros amigos y antes de terminar el programa pero no 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 es sí pero que el pedido que ellos hacen me corría tiene que ser una unidad de atención médica no 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 debe ser una unidad como está la como está la en el servicio policial allí en el kilómetro 3 salud pública que en el kilómetro 2 perdón donde está la guagua de la policía tiene que haber una hija aquí una esa exactamente veja no está pero de referencia eurica le pregunta que se moreno se llenó el requisito yo lo que quería era porque muchas personas nos están oyendo ahora al final de año hay muchos excesos de comida y de bebida de dulce de grasa qué significa para ustedes correr desde qué tiempo lo hacen porque lo hacen cuáles son las mayores dificultades de una persona que se inicia en el tema de correr o de hacer ejercicio y qué consejo a ustedes cómo ha cambiado su vida después que ustedes asumieron el deporte como algo disciplina de parte de su disciplina esto esto es un estilo de vida o sea tú cambia tu vida porque tú tienes que tener pendiente lo que es la alimentación en estos días de fiestas tú tienes que ir programando o sea tomando en cuenta de que tú hace deporte porque el que toma mucho alcohol no puede correr al otro día definitivamente eso me pasa a mí a veces lo que tú trata de tener es vida sana y no es que tú no tomes porque hay un día que tú tienes que celebrar por dios somos humanos pero si tratar de que la alimentación sea la correcta menos grasa menos alcohol y más agua pero realmente esto es un estilo de vida esto tú cambia tu vida y la verdad es que lo hace es maravilloso no hay nada mejor que bien cuál es el nombre cuál es el nombre suyo a qué se dedica a qué bueno adelante javier sánchez javier sánchez nosotros tenemos corriendo ya de regularmente desde inicio de año de enero y realmente esto de enero de este año 2013 y una pero nuevamente la gran diferencia entre antes y después probablemente uno corría cualquier día y ahora no lo hace con el grupo en base a una disciplina en base a un entrenamiento específico y entonces 11 entrena para esa carrera regularmente con un programa de entrenamiento ustedes aprendieron a correr viendo vídeos en youtube o viendo los demás correr porque uno no sabe de esto en la escuela no le enseñan a uno a correr como ustedes como ustedes adquirieron la técnica para correr que es una de las cosas más difíciles no más difícil la respiración el paso nosotros iniciamos con un programa de entrenamiento que inició el gatorade para su carrera de 10 kilómetros y pusieron a disposición de entrenadores que nos llevaron un programa oye para la carrera de 10 kilómetros o sea como dice la señorita no es un maratón de 10 kilómetros no porque el maratón tiene 42 kilómetros y luego hicimos ese entrenamiento nos quedamos regularmente la verdad qué tiempo te tomó coger la técnica de respiración y del paso de correr ese entrenamiento en unos dos o tres meses dos o tres meses te tomo cuántos kilómetros tú hace ya hemos hecho 30 kilómetros ahora en septiembre 30 kilómetros señores bueno sí julio antes de terminar nuestra presentación agradecer el detalle usted estar aquí lo necesita la comunidad runners la iluminación era necesaria por seguridad primero y también porque nosotros hemos hecho esto nuestro segundo lugar y aquella vieja protestante y terminar reiterar la boca la salta en melton hay bazookas la buena que la salta en si no están poniéndole luis está protestando es bueno que venga de noche que la salten no te preocupa la mayoría de la comunidad necesita por el espacio entonces y antonio también que utilizan no me voy a callar el 25 de enero el 25 de enero que tienen en la tarde la guagua runners va en su primer aniversario lo va a ser vestido de gala con una carrera de 5 kilómetros 5 kilómetros la competición más con más universal la que más se utiliza el runner shop están las inscripciones 500 pero incluye para todos los participantes que terminen la carrera primero su t-shirt y segundo su también su medalla que participa en la guagua ron es bien gracias gracias tenemos que ir urgente a una pausa los estudios a las 7 49 minutos y fuera mauri no hay desayuno